Música Nosotros teníamos la bomba para ir en la cartilla frente a Caribe Tour y un irresponsable, porque tiene que ser un irresponsable, saliendo del parqueo de Caribe Tour Chocó la camioneta, la chispeta, le dio y le dio y le dio Aún había un señor ahí que también lo iba a chocar, explicándole, diciendo que se parara y él como quiera continuó Entonces nosotros estamos aquí buscando, viendo a ver si el Ministerio Público o la Justicia nos ayuda para ver si encontramos a esa persona ¿Tienen captado el video? Sí, tenemos video, tenemos la placa, tenemos todo para ver si él responde No queremos problemas, no queremos que responda por los daños En dado caso de que hay persona lo ve en la calle, ¿a quién puede reportarlo? Para cualquier persona que lo vea, que llame al 809-269-1736 ¿Este choca pasó a dónde? En la Castillo, en San Francisco de Macorica y Castillo, frente a Caribe Tour Música Música